¿Están helados hoy? ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! Porque al muchacho no le interesan publicidades Pero como recuerda tanto a su padre Fue cimiento de los paredones de aquellos lugares Y aunque no se encuentre con nosotros quiero recordarle Yo no subestimo gente ni trabajo Pero hay envidiosos que se van pa' abajo Tengo gente bien organizada por todo el mercado Hay un ser humano que lleva mi sangre Por ser el segundo sus pasos yo sigo Él es el mediano Por ser bueno y muy fina persona estrecha a mi mano Me la paso justo de ciudad al rancho Me gusta lo verde y lo que le gano También cuadro cosas a mi gusto y dan resultado Pero cuando toca la décima en vivo Me gusta bailar a mis caballos con Juan Colorado Y con los varones yo bailo las damas que traigo Pero en situaciones rola la moneda Tenga distracciones las ha repartido Porque da trabajo a mucha gente y a los campesinos Han tumbado cerros para hacer mansiones En medio de hacer cosas en construcciones Todo muy bonito Fueron sueños que se imaginaba cuando él era niño Vamos a enviarles otro corrido por acá